Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Romel Espinosa, el representante de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Romel? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenos días. Vamos a hablar sobre el conversatorio internacional llamado Análisis del Referéndum Nacional 2018 con texto, cuerpo normativo y procedimiento. Llegó la fecha central, que es el día de hoy, lo habíamos anunciado hace algunos días y finalmente muchos peruanos van a poder ser parte de este conversatorio tan importante en esta coyuntura específica. Sí, el día de hoy se va a llevar a cabo en el Hotel Estelar de Miraflores el conversatorio Análisis del Referéndum Nacional 2018, ¿no? Como tú señalaste, contexto normativo, el cuerpo también y el procedimiento ligado a este proceso. Bueno, está dirigido a todas aquellas personas interesadas en poder ahondar más y reforzar más sus conocimientos en materia electoral, principalmente a los funcionarios y servidores públicos de instituciones electorales y otras instituciones, ¿no? Así como también a los profesionales interesados y ciudadanía en general. Qué importante lo que has dicho, ahondar, ¿no es cierto?, en este mecanismo de consulta popular. Porque si bien el día de hoy todos los peruanos tenemos la responsabilidad de informarnos sobre qué es el referéndum, por qué es importante y el contenido de cada una de las preguntas que deberemos responder el 9 de diciembre, hay un rol que también tienen que asumir los profesionales, académicos, ¿no es cierto?, todos aquellos que tienen interés por lo que es la materia electoral y la gobernabilidad frente a esta consulta. Sí, justamente lo que se busca o el objeto de este conversatorio es privilegiar la palabra, ¿no?, y las ideas de entre todos los participantes porque este conversatorio va al finalizar va a haber una ronda de preguntas, ¿no?, donde va a poder, este, cada participante va a poder, sus dudas va a poder ser aclaradas. Bueno, dudas, conclusiones, comentarios, seguramente. Exactamente, ¿no? Y finalmente es generar un espacio de diálogo, ¿no?, de reflexión acerca, como tú señalabas, ¿no?, de este proceso tan trascendental e histórico. ¿Quiénes van a liderar este espacio de diálogo y reflexión? Hemos dicho, no por gusto, que es un conversatorio internacional, sabemos que viene una representante importante del extranjero. Sí, bien, quien va a tener la palabra en este caso es el doctor Raúl Chanamé, quien es miembro del Pleno de los Jurados en las Elecciones. Seguidamente también está la doctora Janina Güell, que también tiene numerosos artículos e información sobre, y trata mucho sobre el tema de referéndum en América Latina. También contamos con la participación del doctor Francisco Miro Quesada, que actualmente es director de la Escuela de Ciencia Política en San Marcos. Contamos también con la participación del doctor Percy Medina, quien es jefe de IDEA Internacional. Y también con la participación del doctor Rafael Rodríguez, que actualmente es asesor en Jefatura Nacional de RENIEC. Y justamente estos dos últimos ponentes son los que van a tocar los puntos referidos al referéndum, que son las cuatro preguntas. Claro, porque previamente están los antecedentes, incluso me parece que es el referéndum en América Latina. Sí, se va a comenzar con un análisis comparado en América Latina, cómo en distintos puntos se han dado los referéndums. Posteriormente a ello se va a tocar sobre el procedimiento y la normatividad que rige, sobre, aplicable a este proceso. Y para finalmente ya tocar ya los puntos controvertidos, que son las cuatro preguntas. Claro que sí. Ahora, si bien el público objetivo de este conversatorio son funcionarios, ¿no es cierto?, trabajadores, en fin, todos aquellos relacionados en materia electoral quizá vaya a tener un efecto también multiplicador si pensamos en que muchos de ellos podrían ser incluso catedráticos, llevar, ¿no es cierto?, el referéndum a las aulas, llevarlo a sus trabajos, a sus organizaciones, para que en sí se genere este diálogo nacional sobre este mecanismo. Sí, justamente es por ello que se han realizado las coordinaciones, para que sean también, quienes participen también sean los académicos, los profesores, docentes, directores de escuelas, y ellos puedan trasladar esa información a los alumnos, y también pueda haberse reflejado en las aulas. Este conversatorio, bueno, no es el primero, ni será el último que lleva a cabo la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, porque tienen ustedes, hay que decirlo y comentarlo, un programa de seminarios internacionales. Sí. ¿Cómo ha venido avanzando también? Aprovechemos la ocasión para que nos comentes un poco. Como parte de los objetivos estratégicos y operativos de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, bueno, nosotros de forma anual desarrollamos, bajo los ejes temáticos, ¿no?, en materia electoral, diversos temas referidos a la gestión pública, a la mejora de procesos, al sistema electoral, al tema de, a todo tema vinculado a la gestión del sistema electoral en sí, ¿no? Perfecto. Y también vinculado a la coyuntura, ¿no es cierto? Sí. Porque quizá este seminario no estaba programado a inicio de año. Sí, no estaba programado, no estaba dentro de los planes. Hay que tener esa flexibilidad también. Exacto, claro, no estaba dentro de lo planeado, pero si se presentó como ahora, hemos tenido en cuenta y es por ello que consideramos relevante y necesario que la ciudadanía tenga un mayor, este, refuerce más sus conocimientos. Por supuesto. Es una excelente oportunidad para que lo hagamos, para que acudamos. Y, ¿hay aún la oportunidad, entonces, de poder inscribirse, de poder asistir al conversatorio? Eh, sí, aún pueden inscribirse, podrían, hay una, pueden ingresar a la página del Jurado Nacional de Elecciones, hay un link de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, y ahí está la información referida al conversatorio del día de hoy, para que puedan, hay un correo electrónico también para que puedan... ¿Hay algún tipo de requisito? Eh, no, el, el, solamente, este, no hay requisito. La preinscripción, que eso sí que no vayan directamente a la sede, ¿no? Exactamente, hay una preinscripción, es el único requisito, ¿no? Muy bien. Y también comentar que se va, por, por la participación, se va a entregar una constancia, ¿no? De, de haber participado en el conversatorio. Perfecto. Ya saben, entonces, tienen ustedes las coordenadas para que puedan asistir, y, eh, finalmente, te pedimos que hagas una invitación para que puedan acompañarlos. Eh, sí, eh, toda la ciudadanía que esté interesada en reflexionar, en reforzar sus conocimientos sobre este proceso y este mecanismo de democracia directa, están cordialmente invitados. Eh, bueno, para ello, sí, les, les pediría que manden un correo a escuelaelectoral, arroba jn.gob.p, y puedan confirmar su participación. Muy bien, solo un correo, imagínense, facilísimo, muy sencillo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Rommel Espinosa, representante de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones.